¿Es posible que Saki Tori Roloff no abandonen el programa a pesar de los rumores? Los fanáticos de Little People, Big World se mantienen al día con Saki Tori Roloff. Las estrellas de TLC han filmado con el programa durante años, y continúan compartiendo actualizaciones en las redes sociales sobre su familia, vivienda y vida. Desafortunadamente, algunos fanáticos están preocupados de que la pareja abandone el programa. Especialmente después de la pelea que vivieron durante la temporada más reciente. ¿Entonces, Saki Tori se van? Circulan rumores de que Saki Tori Roloff podrían dejar Little People, Big World. Saki Tori Roloff son elementos básicos en Little People, Big World. Matt y Amy Roloff comenzaron el programa con sus cuatro hijos destacados. Pero, a medida que el programa continuaba, Jeremy, Jacob y Molly Roloff decidieron dejar atrás la filmación. Saki es el único hijo de Matt, y Amy que permanece en el programa a tiempo completo, y los fans están muy interesados en su matrimonio con Tori y su familia. Sin embargo, algunos fanáticos sospechan que Saki Tori pueden optar por dejar atrás a Little People, Big World. Un usuario de Reddit publicó una publicación de Instagram que muestra a Tori uniéndose a 456 Growth Talent, lo que lleva a algunos fanáticos a sospechar que se está yendo del programa. Tori es una ávida fotógrafa profesional, y le encanta pasar tiempo con sus hijos, dice la publicación de Instagram. Ella está casada con arroba Roloff 07. Tori está en Little People, Big World en arroba TLC. Agradecidos de seguir construyendo nuestra relación con Tori y su familia. ¿Se van de gente pequeña, mundo grande? Probablemente no. Si bien Tori podría querer diversificarse, es muy poco probable que la pareja planee dejar el programa. Tori publicó una foto de sí misma en sus historias de Instagram en agosto de 2022 mostrando a un productor de TLC en su casa. Hay un nuevo productor en la ciudad. Tori subtituló la publicación con un emoji sonriente. Esto indica que TLC ya comenzó a filmar una nueva temporada de Little People, Big World y Sac y Tori están involucrados. Muchos fanáticos también sospechan que Sac, y Tori no dejarán atrás el programa gracias al fuerte cheque que reciben. La pareja aparece en todos los episodios, y dudamos que quieran renunciar a su principal fuente de ingresos ahora. Dicho esto, Tori mencionó en el pasado que ella, y Sac seguirán adelante cuando el programa deje de ser divertido. Creo que a nosotros nos gusta compartir nuestras vidas y, por ahora, nuestros hijos se llevan muy bien con el equipo y es divertido, dijo a Entertainment Tonight. En el momento en que ya no es divertido, tienen que unirse y decir, está bien, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Sac y Tori compraron Roloff Farms? La temporada más reciente de Little People, Big World presenta a Sac y Tori Roloff en desacuerdo con Matt Roloff con respecto al destino de Roloff Farms. Sac y Tori esperaban comprar una parte de la propiedad agrícola, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Esto resultó en que Sac y Tori no compraran ninguna parte de Roloff Farms. En cambio, compraron una casa en Washington. A partir de septiembre de 2022, Matt todavía tiene a la venta varios acres de Roloff Farms. Si bien la relación entre él y Sac siguió siendo inestable, parece que ambos pudieron seguir adelante. No está claro exactamente qué planea hacer Matt con la propiedad agrícola si nadie la compra. No está claro exactamente qué planea hacer Matt con el precio de la propiedad agrícola si nadie la compra. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video